Era un malico, ahí un día, un día, un día, un día. Imagino Xochitl malandreando ahí en ese pedazo, que lo quede, mamá, joder. ¡Virga, mamá, huevo! De atrás, justamente. La Ivana fue como... Oye, ¿te lo caes aquí? ¿Cómo? Ahí, a la derecha. Ahí, ahí, afuera, afuera. Atrás. ¡Interrogo menor! Yo casi no lo juego. Mira, Interrogo menor. Dale, menor. ¿Dónde están? Pues taca y taca. ¡Bordadero! ¡No! Dale, menor. Confiamos en tus skills. No, ese eco se pasó. Pasó eventos. Lo tenía. ¿Dónde están? ¿Cómo lo mataron? Creo que... Yo no sé. Yo no maté a nadie que te dio la seda. Creo que el seda lo tiene... Sí. El otro da por aquí. Lo tiene el termito. ¡Shh! Déjame... Pues vean cámara. Pues déjame escuchar un poco. Bueno, yo veo cámara y si. Lo veo te lo marco. Porque... Ahí a la derecha hay una entrada a la objetivo. Ajá, a la izquierda. Az Mountplayor. Un poquito más seguro. Ajá. Ahí está la Escorilla. A Terepadence. A4 se ubicó una bomba. Sabes lo que hacer. A la derecha. Yo le he termito en la cara. Ahí está. Te termito hasta el lado. ¿También te termito a dónde? ¿Adentro? Ahí, sí, adentro. A la derecha. Ahí déjalo porque es bombas y... Este loco no está jugando. Sí, pero yo le he matado a él. Ahí valió trampa en objetivo. Mía. Y entra por ahí, por ese... Te digo, entró, entró, entró. Lo tumbé, lo tumbé. Está adentro tumbado, está adentro tumbado. Aquí tengo ese A. Uy. Oh, murió. ¿Dónde está el otro? Mira, adentro hay uno tumbado. Ahí. Ahí, enfrente. Enfrente tuyo. 5. Malian, te quieren. Creepy, 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 creepy. Creepy, creepy. Creepy, creepy. Creepy, creepy. Creepy, creepy. Eso fue un Ace, eh. Porque el termita se suicidó con la carga que yo le había puesto ahí. Vamos a hacer ahí, le metojo. ¡Mini! Está muerto Ahí está el CEDAX Me va a partir de la derecha No, ahorra, ahorra las balas de cáncer Ahí hay una para derecha En CCTV Dentro ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? No, entra, va a tratar de hablar con la derecha Se tiene todo mareado, no sabe ni dónde está el drone En 15 segundos Bien A la wea A la wea A la wea Nivel 340 ¿Legal? Uhhh, está viendo el nivel Estaba viendo el nivel ¡Mútala, wea! Que se espada Hay, ha empezado Cayó una en trampa Ya, tengo otra trampa Ya, tengo otra trampa Buena Oh, qué buena, güey. Es que ese es leche, güey, puta. Tiene como dos balas en la cara. Ay, mamá, güey, güey, ese rato. Ah, es que... Voy a morir, eh. ¡Maldita sea! ¡No! ¡Lancen chegadoras, por favor! Hay nadie. No. ¿Sumieron o no? ¿Sumieron o no? Vigil está arriba por hookah Me acaba de bajar pero subí otra vez corriendo Cuidado ahora el escotillo ¡Arriba! ¿Estás mío? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Estoy corriendo! ¡Estoy corriendo! ¡Estoy corriendo! ¡Estoy corriendo! ¡Estoy corriendo! ¡Voy, voy, voy! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡El que está abajo está muerto! ¡Estoy corriendo! Ellos abrieron No les hagan picking, no les hagan picking, no les hagan picking Uno más para el Ace ¿Alguien puede ver cámara o el que está muerto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso no es lo que... La mina está abierta Ella está abajo, ¿no? Está abajo ¿Alguien puede ver cámara? No se ve nada Acá ¿Dónde está aquí? Yo descubro esto aquí es el Ángel porque no te entras ¿Dónde está? ¡Dónde está! No, viene por aquí por donde está Ey, yy ¡Ey! Hostiles eliminados.